Música ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank Del Salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video El video que les tengo el día de hoy es un salseo Ya se armó señores, ya se armó la gorda Con el youtuber Hola soy Germán, este caballero nuevamente Lo tienen en el ojo del huracán Y en esta ocasión la razón es un poquito más fuerte Porque lo están acusando de ser Machista, y todo esto porque Hace un mes atrás hay que recordar Que Germán Garmendia lanzaba Su libro Chupa el perro Para aquellos o aquellas que ya han leído El libro de Germán Garmendia Chupa el perro Este tema de que lo estén acusando De machista les va a parecer estúpido Porque según dicen que el libro Trae títulos por los cuales A Germán Garmendia Pues lo podrían tachar de ser un machista Y uno de los títulos por los cuales A Germán Garmendia lo acusan de machista No sé en qué página esté porque la verdad Yo no he leído el libro Pero en internet está El título por el cual a Germán Garmendia Lo tachan de machista es este Ninguna hembra se resiste A los encantos de un verdadero macho Solo por esta frase A youtuber Germán Garmendia En muchas notas en internet Lo están acusando de ser un machista Incluso ya ha salido en revistas muy importantes Aquí en México La nota de que Germán Garmendia Es un machista Por Dios señores Y saben que lo más triste de todo esto Es que lo están haciendo simplemente Para generar mucha polémica Y solo ponen el título del libro Mas no ponen lo que le sigue después del libro Todas las demás frases que le siguen Son frases bastante bonitas Dirigidas hacia la mujer Y como para lavarse las manos En todas las notas que he visto Pues les echan la culpa a las fans Que porque muchas fans Se han estado quejando De los títulos que trae el libro De Hola Soy Germán Llamado Chupa el Perro Chicos esta es la información Que les tengo el día de hoy La verdad se me hace muy absurdo Que estén acusando al señor Hola Soy Germán de machista Solo por un título que él utilizó En su libro Aquí abajo en los comentarios Te invito a debatir sobre este tema De verdad crees tú Que Germán Garmendia Sea un machista Sin más que decirles Como siempre Se despide todos ustedes Amigo Frank Del Salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Chau!